¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mexi Ren, espero que estén muy muy bien porque esta vez les traigo la semilla del mundo, MC Castillo, que es una serie que llevamos aquí en Xbox One y pues más que nada se las quiero pasar porque mucha gente me la ha estado pidiendo, contiene todos los biomas, ahí está la isla champiñón, el pantano, la casa que recientemente la acabamos de cambiar de lugar obviamente tú no vas a tener las mismas cosas que he hecho pero miren de hecho son dos islas champiñón, está muy muy buena la semilla, es compatible con Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 y 4 y también de este lado acabamos de encontrar lo que viene siendo el portal al Super, de hecho está ahí, voy a darle la ubicación para que las personas que la quieran o quieran el portal de hecho se pueden conseguir muchísimas cosas aparte de que todo lo tenemos de manera de fácil acceso, tenemos lo que viene siendo la isla champiñón, el pantano, la pradera, un desierto, la jungla y también encontramos un templo en el desierto, ahorita les voy a dar la ubicación la ubicación aquí lo que viene siendo el el portal al Super N es esta voy a poner aquí uno, sería la ubicación X24 Y20 y tantos y Z227 y vamos a analizar rápidamente para que vean que es lo que más contiene esta super semilla que contiene todos los B.O. más aparte de que contiene creo que casa del herrero también los cultivos más importantes un un templo del desierto y realmente está, este mundo vale la pena para que tú lo para que tú lo tengas y te crees tu mundo de Minecraft tus casas, no sé, lo que te quieras hacer vale muchísimo la pena y aparte como voy a estar siguiendo en este mundo pues para que tú también vayas, no sé, invirtiéndole algo de tiempo y me vayas diciendo pues a lo mejor cosas importantes, no sé algo, algo que me puedas aportar aquí a esta semilla te lo voy a agradecer muchísimo y pues bueno señores ahorita vamos a crear este mundo ahí está el super portal ahí lo decidí crear a ustedes como vean como vean se utilizan estas semillas y las recomiendan con sus amigos y pues bueno me voy a pasar ahorita a la siguiente parte de lo que viene siendo el crear el mundo voy a darle la semilla que es numérica es una semilla numérica aquí es donde conseguimos mucha lava de este lado es donde donde me puse a minar hacia abajo ahí pueden seguir el camino hacia abajo no señores han pasado muchísimas cosas en esta serie y eso que llevamos poquitos capítulos así que señores voy a parar el video este video es cortito más que nada para pasarte la la semilla que contiene todos los biomás y pues bueno ahorita nos vemos en la siguiente parte del video así que déjala y suscríbete y nos vemos en el próximo la próxima parte del video cuídense señores soy Mexi René bye que tal señores pues estamos en la parte en la cual nos vamos a crear un nuevo mundo vamos a ponerlo en creativo para hacerlo un poquito más rápido nos vamos a más opciones aquí lo podemos poner en clásico más que nada en clásico si va a ser también compatible para Xbox 360 y pues aquí la semilla para generar el mundo es guión de hecho no sé ni dónde está el estúpido y sensual guión está acá sería guión 35 400 67 80 67 80 23 0 5 23 0 5 25 65 y al último ponemos un 1 vuelvo a repetirla es guión 35 400 67 80 23 0 5 25 65 1 le damos listo nos regresamos para acá y vamos a crear lo que viene siendo el nuevo mundo para que ustedes también lo puedan utilizar porque realmente vale la pena esta semilla aparte de que es la semilla que estoy llevando ahorita en esta serie de MC casi así que espero que te la bajes espero que la utilices vuelvo a repetir deja tu like suscríbete al canal y me puedes seguir en twitter que es arroba mexi rene nos subimos un poquito aquí es lo que viene siendo el origen esta zona de pradera de este lado es donde empezamos a minar como vuelvo a repetir aquí es donde tenemos la super lava aquí es donde tenemos lo que viene siendo nuestra casa donde ya empezamos a poner el guijarro de hecho lo voy a bajar tantito a la música porque luego no se no se escucha nada bien lo que viene siendo la música tan elevada aquí de minecraft vean todo lo que hemos puesto de guijarro acá están las dos islas champiñón son dos islas si si son dos islas y más o menos por esta zona encontramos el portal allen ahí les dejé la ubicación de este lado encontramos la jungla y la aldea junto con el templo del desierto que les digo y acá está la super aldea minecraftiana que de hecho bueno en esta primera encontramos nada más trigo pero hay más aldeas así que señores deja tu like suscríbete porque esta semilla vale la pena esta es la semilla de la serie MC Castillo es una semilla numérica así que espero que te guste deja like suscríbete porque vean toda la diferencia vean cuánto guijarro no hemos puesto cuánto tiempo no hemos minado de este lado de aquí para abajo y pues bueno señores cuídense soy Mexi René bonito día deja tu like suscríbete nos vemos adiós bye chau